Vamos con esa ilusión de hacer un buen partido y ver si podemos pasar a la otra fase. Estamos concentrados, sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto para traer esa clasificación. Pero bueno, como pensamos nosotros, sabemos que la ilusión está de que podemos hacer las cosas muy bien para traer esa clasificación. Sí, la verdad que bajamos con mucha ilusión, estamos muy bien, así que con la ayuda de Dios vamos a poder pasar. Sí, claro, como te digo, lo pudimos nosotros sentir aquí en casa y bueno, lastimosamente no se logró el resultado de salir con una victoria. Pero bueno, todavía está la moneda en el aire y esperamos que pueda ser a nuestro favor y esa es la mentalidad que llevamos. Sí, sí, creo que siempre hemos dicho que cuando se hacen las cosas bien, tenés eso para estar bien. Entonces ahora vamos a viajar allá para estar de la mejor manera y el día martes poder lograr el pase a la siguiente día.